Bueno, algunos mensajes dicen... Peti, me imagino que vas a hablar del diputado Penadez, que es senador. Porque es lo mismo que el diputado del FA. Esa gente no debe estar gobernando el país. Peti, ¿no pensás decir nada de Gustavo Penadez? ¿O solo es palito para un lado solo? Abrazo, muy bueno el programa. Quiero escuchar hablar de Penadez, no solo hables del Frente Amplio. Bueno, bien, a ver, yo creo que más allá de partidos políticos, que tienen razón obviamente, involucra a una personalidad del Partido Nacional. Esto tiene que ver con personas de bien y personas del mal, por decirlo de alguna manera elegante. Las personas de bien, tenemos valores, tenemos conducta, tenemos moral, hemos sido educados, por suerte, con buenos valores. Y por eso uno actúa con cierta conducta e integridad. Ahora, vamos a esperar a la justicia, que es lo que corresponde. Dicho esto, hoy habló el senador Penadez. Habló también de su parte privada, de su sexualidad. Y lo dejó bien en claro. Era un rumor en voz alta, ¿no? La sexualidad de Penadez. Como debe haber otros más. Penadez trató, a través de su alocución, de explicar y negar. ¿Hay que esperar a la justicia? Sí. ¿Hay cosas que lo involucran? Parecería que sí. A mí lo que me hace un poco de ruido, no digo que esté en contra, es la forma. Es la forma, cuando buscás protagonismo que no está mal, porque hay veces que de esta manera se logra una masificación, una viralización, que si vas a la justicia directamente no lográs. No son las formas que uno actuaría, pero cada uno es como es. Si esto es cierto, no solamente se acabó la carrera política, se acabó el creer y el respeto en una persona, pero eso no lo podemos adelantar. Hay que esperar a la justicia. Lo que uno hace puertas adentro, es puertas adentro. Siempre y cuando no involucre a menores. Cuando se involucra a menores, las personas que son respetables pasan a ser execrables sujetos. Pero para eso tiene que actuar la justicia. Todo el mundo está hablando de esto. Y me parece que este micrófono es de la audiencia. Las formas no son las que yo hubiera elegido, pero yo no soy quien para ponerme en los zapatos de otra persona. Porque de eso se trata, de ponerse en los zapatos de otra persona. De la persona que ha sido violentada de la peor manera. Según, según lo declara. Puertas adentro, uno puede hacer lo que quiera. Si no involucra a menores. Y tiene un montón de situaciones que pueden llegar a señalar a una persona desde el punto de vista legal. Peti, estoy totalmente de acuerdo con tu pensamiento del caso Penadez. Está bien la denuncia, pero no la forma. Saludo. Pero, repito, hay que ponerse en los zapatos de la... Si lo que busca es protagonismo, ya lo había logrado con el auto abierto en 18 de julio. Diciendo, escupiendo, salivando. A mí esas formas no me gustan. Pero, no soy quien para decir, no, esto. Cada uno trata de, creo yo, hacer lo mejor que puede en la vida. Algunos no, algunos tienen maldad. Algunos tienen saña. Algunos disfrutan del dolor de otras personas. No es mi caso. Ahora esperás a la justicia. Si fuera en otro caso, le das palo sin esperar nada, dice Diego. Diego, si tenés hijos, tratá de inculcarles valores y tratá de inculcarles respeto. Es lo único que te puedo decir. Porque si yo leo tu mensaje y tenés hijos, esperemos que tus hijos sean tu mejor versión. Fue lo más soberbio que la vida te pudo dar. En la calle encontrarte las razones para parar de sangrar. Otro dice, ¿cómo defendés al violador? Las pelotas. O sea, no. No estoy defendiendo a nadie. Estoy diciendo, una persona fue señalada, perfecto. Vamos a esperar a la justicia y me parece que pruebas habría. ¿Quién soy yo para adelantarme a la justicia? ¿Quién soy yo para ponerme en los zapatos de esta chica? Para criticarle la forma. Nadie. Es mi opinión. Vamos a ver cuál es la opinión de la audiencia. Malos Pensamientos presenta... El Opinódromo. Ah, me gusta. Opina de lo que quieras. Juzga lo que se te ocurra. Manifestate. Este... El Opinódromo. El Rincón de la Opinión. Este... Política, la teledeporto, es el mundo, la gente, la vida, el país. Este... El Opinódromo. Donde la gente opina. La dirección de la radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por la audiencia. Dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. El Opinódromo. Al ciento uno, nueve. Mensajes de texto. El Opinódromo. Dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. La dirección de la radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por la audiencia. Al ciento uno, nueve. Mensajes de texto. Los mensajes de texto al ciento uno, nueve. El Opinódromo. El Opinódromo. Y la gente habla de la manera que quiera. No hay, no hay, digamos, una censura previa. Nunca la hubo. Y tampoco hay lineamiento. O sea, entrás y decilo. Hola. Hola Petit, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, todo bien. ¿Cómo estás Petit? Bien, Marcelo. Bueno, esto es... El Opinódromo. El Opinódromo. Bien, vamos. Te escuchamos. Bueno, Petit, hoy estuve, hoy de mañana escuchando la entrevista que hubo en la pecera ahí con Romina y con Nacho Álvarez. Sí. Y bueno, no sé cómo decirte. Lo vi, hay que mantenerse un poco al margen de las circunstancias y ver un poco lo que es la respuesta de la justicia en todo esto. Creo que los dos expusieron su parte, tanto Romina Celeste como el senador. Y bueno, hay que ver que el senador dijo, en todo caso, como que iba a esperar a la justicia que tome orden del caso. También alegó que todo el mundo ya sabía de su sexualidad, a lo cual nosotros, yo, por lo menos yo, no sé la sexualidad de él, porque no sé si la tenía publicada en algún lado, si la sabía hace tiempo. Bueno, a ver... Lo expuso, Romina, después lo expuso. Pará, pero el senador Penadez dijo que pertenece a una minoría dentro de su sexualidad. Una minoría. Que defiende las minorías y que él fue parte importante a la hora de votar a favor de las minorías. Ah, mirá. Bien. Bueno, y en todo eso igual, no sé qué tiene que ver si participar a una minoría tiene algo que ver, porque acá es otra cosa la cuestión. Es otro tema. Es otra la causa. Lo que dice mismo Romina, que en ese entonces, en el año 2007, supuestamente, llamaba a Juan, Juancito, algo así, cuando tenía 13 años. Este, que también ella lo que dice por la gente, si no lo sabe, ella también decía que no lo hacía tampoco porque pasaba hambre, sino que ella decía que lo hacía por comer un poco mejor o comprarse sus cosas, sus gustos, tener sus cosas. Por eso es que, por primera vez, anduvo ahí en el Parque Valle y el senador, supuestamente, que no era senador en ese entonces, pasa por ahí, por el Parque Valle. No sé, no sé si no era senador, ¿eh? No sé, no sé, no sé. No, no sé tampoco. Creo que no, en el 2007 no sé. Yo creo que sí, creo que sí. Pero más allá de eso, era un menor. Era un menor. Era un menor. Por eso. Entonces, él, como que, da a entender que la primera vez, como que no ella, él, ella, Romina, no tuvo problemas en ese entonces, subió y después él empezó con acoso, mandándoles llamadas, llamadas, número telefónico, lo llamaba. Quisieron para ver, y la segunda vez... Redondíame, Marcelo. Fue el problema. Redondíame. Y bueno, y yo tendría... Es un tema muy delicado, es un tema muy delicado porque hay menores. Por supuesto. Es un tema muy delicado y un tema que hay que verlo, ver qué hace la justicia, y ¿sabes qué pasa, Peti? Sí. La justicia en este gobierno es lo más corrupto que hay. Uy, bueno. Entonces, hay que escuchar un poquito y ver un poquito las cuestiones. Se está hablando de algo muy serio porque acá, acá, este, un trato de delito creo que, este, con menores, incluye 12 años, 15 años de cárcel. Es algo aparte, no solamente es que no ejerza más el cargo político, ¿no? No, Marcelo... Es 12, 15 años. Por supuesto, y debería ser toda la vida, en ese sentido, para mí. Obviamente. Marcelo, vos te mantendrías al margen. Yo me mantendría al margen, Peti, pero ¿te puedo decir una cosa? Solo una. Una cosa. Viste que recién le contestaste a Diego, que creo que fue el que te mandó el mensaje, que vos eras, o sea, que tenías pensado, no sé cuánto, que uno tiene familia, que todos creo que tenemos una familia, un familiar involucrado o algo, este, o sea, que uno tiene que enseñar el respeto hacia el otro y todo, también te voy a decir una cosa, Peti. Carolina Cose tiene familia. No tiene nada que ver. Chau, afuera. No tiene nada que ver. La dirección de la radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por la audiencia. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo te va? Muy bien, ¿quién sos? Luis, te habla. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Todo bien. Bien, cuando empezamos a involucrar del otro lado, mirá, empezar a comparar es lo más bajo que puede existir desde el punto de vista de la inteligencia. Luis, te escuchamos. ¿Por qué? Porque esto es... El opinódromo. Adelante, Luis. Bueno, mirá, la opinión mía es que me parece que no tendría que haberlo hecho así. Pero viste que ayer vos estuviste hablando con respecto a que nosotros nos estamos acostumbrando a ciertas cosas. Normalizando. Normalizando, ahí va, normalizando. Bueno, creo que ahora, hace mucho tiempo en nuestro país, nos estamos normalizando utilizar las redes sociales para hacer las cosas. Porque tanto el poder político, como el judicial, como que nos están dejando dudas con respecto a las cosas que suceden. Sí. Entonces, a veces, cuando toman este estado público o se vitaliza algún tipo de cosas como esto que pasa ahora con el senador Penadez, es recién ahí que la justicia empieza a trabajar y a actuar. Porque cuando... A vos te parece mal que haya existido, por ejemplo, varones carnaval para denunciar cosas, o varones publicidad incluso dentro de las agencias, o varones, qué sé yo, lo que sea. ¿Te parece mal? Sí, no. O sea, hoy en día está todo permitido por el tema de que, como te dije anteriormente, el tema de las redes sociales. Pero sí, lo que me parece malo es lo que hizo esta chica de hacer público algo totalmente privado. Capaz que lo ideal hubiera sido ir directamente a la justicia y hacerlo a la justicia. Si la justicia no tomaba en serio lo que ella estaba haciendo, entonces ahí sí hacerlo público. Y estracharlo y buscar formas y maneras. Pero no hacerlo público primero para que después la llene a la justicia, porque eso es lo que va a pasar. O sea, es un show mediático, de las dos partes, de las dos partes, es un show mediático. Me parece que sí. ¿Vos qué crees que está buscando esta chica? La mayoría de la gente que sale a los medios y lo hace virar es protagonismo. Ojo, no estoy defendiendo a ninguna de las dos partes. O sea, no conozco la vida del senador y no conozco la vida de ella. Pero lo que escuché hoy en el programa, lo que estoy escuchando de ella, me parece que está buscando un protagonismo. Y lo dijo su propio psicólogo, que la analizó. Es una persona que tiene un entrenamiento muy rápido y hace las cosas sin pensar. Pero ya, ojalá que esto salga luego y que sea la justicia la que lo resuelva, ¿no? El Opinódromo ¡Hola! Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Buenas tardes, Juan. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, ¿y vos? Bien. Juan, esto es... El Opinódromo. El Opinódromo. Esto es horrible. Te escuchamos. Lo que más duele es la política, ¿no? Creo. Y te lo hice una escucha que te escuchó... Yo tengo 39 años y te escuché desde mi adolescencia. Hasta cierto momento que vos te radicalizaste un poco. Y bueno, como uno tiene la potestad de poder elegir qué radio, te escucho cada dos por tres porque... Está bien, Juan, pero no estamos hablando de mí ni la política. Estamos hablando de una acusación de una persona hacia otra persona, que en este caso es un político. Y que ha... Como le decía a tu compañero... Pará, 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 pará. Y que ha sacudido el ambiente político, pero también el ambiente a todo nivel, desde el punto de vista nacional. Entonces te escuchamos, Juan. Yo creo que tendría, como le dije a tu compañero, que tendría que dar un paso por costado, como hizo Peña, y si sale libre, que vuelva. ¿No? ¿Ves? Eso es interesante lo que decís. ¡Hala, pucha! Es interesante, Juan. Un paso por costado, que si tomas, no sé, una licencia, lo que sea, pero que vuelva, si está todo limpio, y que vuelva y... Dale, dale para adelante. Bueno, es más, un periodista le pregunta, ¿va a seguir ocupando su banca como senador? Y Penadez dijo, por ahora, sí. ¿Ese por ahora? Sí. ¿Ese por ahora? Hay que saber leerlo, ¿no? Juan, hay que saber leerlo. ¿Vos creés que debería haber hecho un paso al costado y hasta que dictamine la justicia? Exactamente. Y creo que la política tiene que ser reflejo de las personas y ellos mismos tienen que ser las personas que no ven el ejemplo y no pueden andar juzgando y diciendo cosas, no importa a quién, pero si ellos no están vulcros, que no pueden hablar de la demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hola. Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién sos? Soy Mariela. ¿Qué haces, Mariela? Bienvenida. Muchas gracias, Peti. Es para opinar del tema también. ¿Pero sabés por qué vas a opinar? Sí. ¿Por qué esto es...? El opinódromo. El opinódromo. Ah, sí, sí, por supuesto, por eso opino. Adelante, Mariela. Bueno, yo creo que sí, que el senador debería dar un paso al costado hasta que todo se aclare. Pero también opino que habría que aprovechar esta oportunidad que saltó este tema para hincarle el diente al tema de la pedofilia, para crear una comisión o algo y que gente que sepa de derecho y distintos temas que son de la infancia. Porque no puede ser... Yo, Peti, ahora tengo 60 años, pero yo era joven y pasaba por el Parque Valle y veía a los chiquilines prostituyéndose de noche. ¿Y cómo nunca nadie le hincó el diente a eso? Yo no lo puedo creer, porque el Parque Valle de día es una cosa y de noche es otra. No entiendo y supongo, presumo, que deben estar las más altas esferas y las más bajas de todos los organismos involucrados en la pedofilia. Nadie me lo quita de la cabeza eso, porque si yo fuera policía y veo a un niño prostituyéndose en el Parque Valle, lo levanto y lo llevo a una institución donde quede el menor hasta que aparezcan los padres y hago responsable a los padres de la patria potestad y los mando presos. Y al niño a un lugar donde pueda rehabilitarse, donde le den de comer, donde lo eduquen, donde sea pueda ser una persona de bien. Yo creo que hay quien cale el diente, porque tiene que aprovechar esta oportunidad para hacer esto, porque las personas que tienen pedofilia están enfermos, hay que separarlos. El otro día de la sociedad, el otro día escuché a un psicólogo que dijo que el 94% de los pedófilos son reincidentes, no se curan. Hay algunas personas que están casadas y tienen el impulso y lo pueden controlar, porque hay distintos tipos, parece. Porque al pasar lo que pasó en Argentina, lo que pasó acá, me puse a leer y a investigar, porque yo creo que los niños, tenemos que cuidar tanto a nuestros niños, soy madre y a mí le llegan a hacer algo a mi hija, mato, aunque esté mal lo que estoy diciendo. No, está muy bien, está bien. Es horrible que exista, es un flagelo la pedofilia. Y bueno, hay que incarle el diente como a la droga, como a una cantidad de cosas. Mariela, para vos el senador debería dar un paso al costado hasta que se resuelva esto. Sí, sí, creo que sí. ¿Qué sensación te da la chica que ha denunciado? A mí lo que me llama la atención es que en la vecina orilla saltaron unos temas similares y acá se copia siempre, ¿viste? No sé. Hasta esto copiamos. Capaz que me pasó y demoró años sin darse cuenta, capaz que se enojó porque cuando le sucedió el hecho ese de la intendencia, parece que Penedés dijo que no la conocía, que no era del Partido Nacional. No sé, no sé qué es lo que hay detrás. Si le pasó eso, es una aberración si le hizo eso el senador a los 14 años. Y si es mentira, bueno, para eso está la justicia, para descubrir, ¿no?, para investigar. Peti, lo de Romina es un despecho mediático porque dijo, no la conozco. Deseo que todo se esclarezca, pero no son las formas. Para denunciar estas cosas hay que tener pruebas, dice Gladys. Bueno, parece que hay pruebas, pero no se sabe si son pruebas que podrían certificar esto. Cuando el río suena es porque algo trae. No siempre, no estoy defendiendo a nadie, no siempre. Hoy los tiempos han cambiado. Peti, la justicia no es corrupta en este gobierno. Es corrupta desde que me salieron los dientes y tengo 61 años, dice. Peti, todo esto es muy delicado, que la justicia actúe, dice Adriana. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo te va, Caro? ¿Cómo estás, Peti? ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Gracias. Muy bien. Igualmente. Contanos, Caro. Esto es el opinódromo. El opinódromo. Esto es corto, me parece que fue mal encarado. No fue tratado en el lugar que debería haber sido. Más allá de que esto sea o no sea tal cual se dijo, creo que él sí debe dar un paso al costado hasta que esto se aclarezca. Sí. Hasta que todo quede bien claro, sí creo que debe darlo, porque creo que él merece y la persona que lo denuncia merecen los dos de ambas partes respecto, porque cualquiera habla porque tiene boca hoy en día. Entonces creo que por respeto a los dos, por respeto a ellos, a las personas que lo rodean a ellos, porque esto salta después de tanto tiempo, ¿verdad? Este, que me parece que por respeto a ambos, él debería dar un paso al costado y tratarlo, que esto sea tratado de manera particular con él y con la víctima. Y ahí sacar la conclusión, si esto he hecho, se consumó, que actúe el peso de toda la justicia como corresponde. Pero hoy por hoy me parece que debe ser un tema privado de él y que no todos salgan a hablar como para tirar algo, ¿no? Me parece que es muy delicado, es muy privado y me parece a mí que por respeto a ambos, porque acá yo no lo defiendo ni a él ni a la chica, yo no hablo, solamente por el respeto que ambos merecen. Me parece a mí que esto debería haber sido ya de entrada tratado de otra manera. El Opinógromo ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te va? Este, ¿sabés? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yanela, Yanela. Yanela, ¿cómo te va? ¿Eh? Bien, hace años te escuchaba, después no te dejé de escuchar, después cuando Ignacio Álvarez fue azul con la pecera, te empecé a escuchar de vuelta. Gracias, Nati. Me enganché de vuelta. ¡Fenómeno! ¡Yanela, esto es... ¡El Opinódromo! ¡El Opinódromo! Sí, no, yo te mandé dos mensajes, te mandé el de que cuando el río suena es porque algo trae. Sí. Es un dicho de afuera de campaña. No, no, es un dicho que conozco y que todos conocemos. Sí, 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 sí. No es solamente campaña. Claro, pero lo decíamos mucho en campaña. Ahora te voy a explicar una cosa. ¿Cómo? Tú no sé si te acordás el caso que fue... ...y Penadís tuvo un problema con un policía en Maldonado. Con un policía en Maldonado. Exactamente, sí, señor. ¿Te acordás? Sí, señor. Al final no se supo en qué quedó eso. Yo creo... No sé qué pasó con el policía. La verdad no tengo idea qué pasó con el policía. Claro, pero el policía lo acusó de que él lo había abordado en el automa y lo había acusado. Es más, hasta lo... Como que lo había amenazado que podía perder el cargo. Al final no se supo qué pasó con el policía. No sé si fue tan así, pero no se supo qué pasó. No sé, yo me acuerdo, sí. Porque en esa época estaba... Ignacio Álvaro estaba en las cosas de sus cintas. Ahora a mí yo lo escuchaba. Y fue cuando fue ese incidente, el Maldonado. Ajá. Yanela, ¿y qué opinás de todo esto? Ah, no. Sí, los pedófilos afuera del partido que sea. Y yo espero realmente que el presidente no lo vaya a apoyar en este momento. Y ahora te aviso que ahora, recién lo acabo de ver, que Juan Gómez ya mandó a Fiscalía un pendrive con todo para que actúe de oficio. Está informada. Muy bien, Yanela. Justamente iba a comentar eso el fiscal de corte, Juan Gómez, envió un pendrive a Fiscalía con las pruebas que la militante blanca ha posteado en redes sociales. Yanela. ¡Ay, la puya! Yanela. Un pedófilo para afuera. Para afuera. Chao. Mientras la justicia dictamina o estudia el caso, el senador debe seguir siendo senador, debe dar un partido. un paso al costado. No, tenía que dar un paso al costado. Yo sí que... Yo, si fuera yo personalmente y sé que soy inocente... Ah, no. Yo doy un paso al costado, revísame. Hasta lo último. El opinó, Gromo. Es tremendo como en Argentina... Bueno, todo esto surge primero en Argentina con Jay Mamón y también acusan y también acusan a otro conductor que lo tenían como gran papá cuyo apodo es el mayor exponente del riguey de todos los tiempos. Pero es increíble como en Argentina hoy está sacudida la televisión por los mismos casos que hoy se sacude la política en nuestro país. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? José Luis. ¿Qué haces, José Luis? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, gracias, Peti. Y quería felicitarte porque estás abriendo un micrófono para un caso tan importante como este, ¿no? Importante y delicado. No sabría más de vos porque es el programa más escuchado de Uruguay y está bien, ¿no? Porque nos sentimos profunda tristeza creo que como yo cantidad de gente por lo que está pasando en Uruguay capaz que pasaba antes y no era tan visible pero la verdad una profunda tristeza yo creía que yo creo que el senador tiene que dar un paso al costado sin duda si no el gobierno tendría que actuar porque este la verdad Peti te confieso yo voté a los blancos por un cambio nos vamos a buscar la política pero el presidente nos decía que podíamos dormir sin frazada y bueno y tuvimos lo que estuvimos en la torre ejecutiva ahora el senador más importante de los blancos la verdad que que tenía un aprecio por el hombre impresionante y que si de comprobarse esto es increíble y la verdad que las pruebas están apareciendo minuto a minuto en las redes sociales y me duele mucho mucho me duele una tristeza ahora que estemos viviendo esto ¿no? Bien para vos tiene que dar un paso al costado sí claro sin duda yo realmente hoy en la conferencia pensé que iba a decir esto por lo menos que dejan toda la justicia entonces sea culpable pero no puede estar ejerciendo de uno de los principales senadores que tenemos en la República Oriental del Uruguay y siendo investigados por un caso de esto siendo que que miles de uruguayos capaz que que están presos por este tipo de cosas y y y el equipo sigue siendo un senador de la República siendo investigado por esto es una vergüenza nacional el sistema político tendría que actuar ya y no 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 podría demorar más eso es lo que pienso yo una una tristeza de de estar viviendo esto que la gente que nos representa públicamente la gente que 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 maneja las leyes y que que hacen las leyes para que nosotros podamos convivir que que estemos viviendo esto la verdad nos duele como yo soy un apenas un trabajador pero creo que miles de uruguayos están sintiendo lo que lo que estoy sintiendo y y lo que me duele es que es que le estén pegando a la a la que hizo la denuncia de qué otra forma se va a agarrar tiene que luchar contra uno de los principales senadores de qué otra forma tiene que ir a la prensa usted sabe el poder que tiene la prensa la prensa tiene el poder que 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 tiene usted sabe mejor que yo no lo voy a explicar pero si no va la prensa y están comidos ¿eh? ¿qué me dice usted Peti? te escucho atentamente y respeto atentamente cada palabra y cada frase que has dicho y me parece valioso porque esto es el opinódromo entonces la gente sale y opina de la manera que se le canta y de alguna manera también siento que has dicho cosas bastante sensatas no está bueno cuando la audiencia sale al aire y opina seriamente sí con sentido común el opinódromo hola buenas tardes licenciado buenas tardes ¿quién es? el cabeza ¿cómo anda? ¿qué tal cabeza? nos vamos a la pausa con el cabeza nos vamos nos vamos con el cabeza ¿sabe qué es esto? sí el opinódromo el opinódromo cabeza este es el opinódromo Petinati ¿y este ¿sabés qué es? este es tu micrófono cabeza qué bueno poder hablar por tu micrófono Petinati adelante van a ponerle una cuotita de humor para descomprimir un poco descomprimimos sí vamos a descomprimir igual después nos vamos a la pausa y nos seguimos divirtiendo pero estas cosas que tienen que ver con la realidad golpea con la realidad y aparte antes de empezar a dar mi opinión porque estamos en el opinódromo sí quebrar una lanza por vos sé que no la necesitas que ninguno como yo que cualquiera y no es una mamaderidad y tampoco eso pero no te estás vistiendo con la ninguna bandera política en este caso es imposible y bueno por eso los que te señalan de que vos sos esto sos aquello esto les demuestra que están equivocados bueno de acuerdo y eso es una opinión mía bueno muchas gracias cabeza bueno gracias de hacerlo uno los plazos te escuches cabeza te escuchamos esto la verdad que es un tema no grave gravísimo ¿no? y yo opino de que no debería dar un paso al costado debería renunciar porque si todo esto se comprueba y por más que pasó mucho tiempo y haya prescribido y bueno y quizás sea esta muchacha Romina una despechada política o no o vaya a saber por qué destapó todo esto ahora son cosas graves que ya pasaron y cuando hablamos de menores de edad se conclita yo soy padre tengo hijos como todo el mundo y la verdad que es algo totalmente gravísimo y que si bien está involucrado en todo esto debe buscar la manera de salir lo mejor parado posible y de la mejor manera es mi opinión ¿para vos crees que antes que dictamine la justicia antes que se muestren las pruebas si analice el caso debería renunciar? Yo creo que sí yo creo que sí hoy escuchaba el programa de Nacho y hay una lista de horarios de lugares de encuentros tarifas autos colores de auto hay un montón de información que que no sé de dónde salió pero que está sí sí hoy hoy yo estaba escuchando estaba escuchando mañana Nacho yo me quedé duro al lado de la radio 15-0 15-0 3 14-0 1 tal y tal lado es coso pin pu son muchos muchos detalles muchos detalles y me da y no me da pena en la vez no me da pena pero está en una situación crítica y pobre Luis ¿no? yo no quisiera no quisiera estar los zapatos de Luis entre el otro este y todo lo no a mí es increíble me compro una balsa no no es increíble el rancho se quema por todo apaga el fuego apaga uno y se incendia entre apaga el fuego de un lado y se prende el fuego otro apaga el fuego en otro se le prende el rancho increíble vos sabes y con esto con esto quiero redondear un poco así nos vamos a la pausa dale pero viste que ahora salió todo lo de caso de Natacha Hay en Argentina si lo que venía denunciando ella si que la tildaban de loca que la tildaban de esto y se está dando todo lo que la tita dijo si exactamente y ahora recién ahora después de un año pudieron desbloquear la table de ella donde hay un montón de información y fotos que comprometen un montón de gente vos estarías eh insinuando que deberían pedirle el celular a penadez atención ya las pruebas me remitan Peti es tremendo el celular el celular el celular el ajal la tecnología que arma que arma eh no estamos no estamos en los 80 si exactamente exactamente porque esto en los 80 y bueno y capaz que viene pasando desde los 80 y seguramente seguramente y así como cayó él ¿sabes? ¿sabes de las cosas que no debemos saber nosotros y que no debe saber la prensa? Cosas que están tapadas y sepultadas y que no se van a investigar nunca o que quizás en algún momento la punta de algo deshilacha todo un manto de cosas que hay detrás Cabeza para vos el senador debería renunciar ahora ahora no dar un paso al costado te digo más querés que te diga algo Peti hoy cuando fue a dar la conferencia de prensa pensé que iba a renunciar ajá pensé que dije este tipo más de todo lo que se venía hablando ¿no? dije este tipo va a poner su cargo a disposición y se va pero no ahora es suplente de Heber si otro maje si hola puta no no es como decíamos recién apagás el incendio de un rancho y se prenden cuatro es increíble claro la chipita salta y no para mala claro es un rellero hay caras que delatan si por supuesto hay miradas que hablan si habrán 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 saluda habrán que nos está escuchando la dirección de la radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por la audiencia lo que si hay que dejar en claro y sacamos el limpio de todo esto que hay que curar la sociedad hay que curar a la sociedad todas estamos viviendo en una sociedad donde normalizamos las bandas de drogas la prostitución de menores donde cada uno mira para el lado que más le conviene donde cada uno mira para otro lado cuando se normaliza lo malo lo malo se hace costumbre nos vamos a la pausa nos vamos a dar una ducha cambiamos el chip y nos vamos a la pausa jugamos a la palabra clave luego de la pausa clave al 101-7 clave al 101-7 la palabra clave clave al 101-7 jugamos luego de la pausa sabina al 101-7 hoy sorteamos las entradas dobles para ver a sabina 15 de 2 dieron las 10 y al 094 al 094 escuchá uy cómo puede estar el alguien me puede averiguar hoy para todos lados al 094-282-802 alguien me puede averiguar alguien me puede averiguar siento malos pensamientos cuando estudié